Ma, call me Extraño ese tótico, bebé, qué delicia, te sabe a belice Antes del desayuno siempre hacíamos un rapidito morning Me pide siempre estar horny Quiero ahora estar con Molly Ale María, mi amor, usted sabe Andamos casualiando en el rolli Te la he hecho adentro y no pregunto, I'm sorry Ma, ma, lo guardo en la teta por si viene la poli Qué rico se le marca a ese body Ese culo no le cabe en el choli Contigo no me hace falta un coli Vengo en la foli Si alguien me la toca, bebecito, don't worry Me tapa en su historia con el diablo de Moji Pa' subir la nota una pespa de Molly Hey, shorty Ella está en la pina, nadie me le para bola Nadie me la toca porque cargo mi pistola Amor de bandido, nos prendieron la parola Como Salomón y Carola Y ya no sé, yo no entiendo por qué estaba sola Si siempre ha sido la que me enamora Yo no sé, ella no entendía por qué estaba sola Si tú has sido la que me enamora Andamos capsuleando en el roli Te lo he echado dentro y no te digo ni I'm sorry Ma, 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 lo guardo en la teta por si llega la poli Qué rico se le marca a ese body Ese culo no le cabe en el choli Contigo no me hace falta el cori De buena no hace falta nada Solo tú y yo en la paja Mata, no te chimo toda la noche Y tú pidiendo mucho más Yo prefiero ese cuadro que estar en la soledad Y tú lo mismo me decías que ya te tenía harta, mami Quería meterte en lo de ti hace rato Será verdad lo que dicen de ti Que pa' culiar vos si tenés muy intacta Y que no demoras en venir Andamos capsuleando en el roli Te lo he echado dentro y no pregunto I'm sorry Ma, 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 lo guardo en la teta por si viene la poli Qué rico se le marca a ese body Ese culo no le cabe en el choli Contigo no me hace falta un cori 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 Hace falta sufrir mi Dios para escuchar tu voz Hace falta llorar Jesús para entender tu amor Porque viendo no vi que la cruz se llevó Mis pecados clavó y murió él por mí Y siendo así a mi puerta tocó Una voz me llamó, yo te digo Señor Te siento yo, te siento yo Escuche, te escuché Cuando me decías hijo mío te amo Ven a mí soy tu Dios Y hoy Señor, hoy Señor Hoy Señor, hoy Señor